91.1 Tu Comunidad del Aire Seguimos con el programa de hoy. ¿Se acuerdan que en los programas anteriores venimos anunciando que va a haber el próximo fin de semana largo un encuentro de grupos misioneros acá en Argentina y gracias a Dios hay alrededor de 2.000 inscriptos qué importante esto de que tengamos ganas de formarnos para después salir a misionar y también para compartir las experiencias que vamos viviendo cuando hacemos misión ellos mandaron un mail por AICA donde están todas las inscripciones que hay por distintas arquidiócesis o diócesis de la República Argentina y bueno, y después nombra también las diócesis que van a mandar gente y bueno, dentro de ellas está nuestra diócesis de Quilmes así que bueno, a los que vayan muchas bendiciones y realmente que les sea productivo porque justamente todos los títulos de todas las cosas que van a ver surgen también del documento de Aparecida esto de ser discípulo, esto de ser misionero esto de salir, esto de ir a buscar a la gente va a haber una proclama misionera así que seguramente para el otro programa dentro de dos semanas del 16 seguramente compartiremos con ustedes y los iremos publicando tanto en el Facebook como en los mails y en todas las cosas que hacemos para comunicarnos después hemos recibido también que salió una revista nueva que se llama Familia y Vida que está buena y que la busques a ver si te interesa viene con la... está distribuida por la red del Cristo Hoy que acá en Muestra Dioses y de Quilmes también se reparte mucho y se compra mucho este diario junto con la revista o sea, también pueden pedir la revista Familia y Vida el costo es bastante accesible lo han hecho para que sea de dos pesos nada más así que bueno, es bueno también comprarla para ayudarlo, para realimentarlo a la gente, al equipo que está haciendo esto el material dice que contiene información nos ayuda para formarnos y también testimonios hay entrevistas, notas curiosas y profundas artículos con material para docentes, médicos, abogados, estudiantes y propuestas varias como listas de especialistas para organizar paneles, congresos y para realizar reuniones pro vida semanal y recursos como grupos, páginas web, películas o sea, está bastante interesante así que bueno, yo justamente no pude comprarla esta semana pero bueno, ya la semana que viene voy a rastrear el Cristo Hoy y lo compraré allá en Capital cuando ando por mi trabajo también, te acordás que habíamos hecho esto de si sabés de alguien que está con temor o con peligro de querer abortar o algo hay un centro de asistencia a la vida naciente que es gravida, ¿no? el teléfono es 011-4522-0764 la consigna dice querés hacer de tu amor ayuda para ayudar a nacer sumate dan un mail se llama gravida va gravida es con B corta después va con B larga arroba hotmail.com y bueno, resarto por todos los niños por nacer después también recibimos del encuentro de encuentros matrimoniales que tenemos muy buena comunicación y nos mandan muchas cosas para compartir siempre que anoche entraron a hacer el fin de semana de espiritualidad como habíamos dicho así que bueno son ocho matrimonios los que han entrado y que son Víctor y Alicia Olga y Horacio Gladys y Oscar Magalí y Marcelo María y Héctor Miriam y Oscar Daniela y Pablo y Alicia y Carlos, ¿no? y el equipo está Betty y Ernesto Ragosa que los conozco que han sido nuestros formadores cuando hicimos con Mabel mi esposa el fin de semana a Cori y Julio Basta y la hermana Rosa Rauch que también la conozco que había ido a Bernal a hacer la jornada para para padres del encuentro matrimonial en la parroquia de Nuestra Señora de la Guardia ya hace tres años y muy muy fue muy lindo su testimonio y todo así que bueno recemos también por ellos para para que ayuden, ¿no? porque esto es realimentar el el movimiento, ¿no? de encuentros matrimoniales ayuda al matrimonio y después también ayuda para que podamos para que puedan seguir ayudando a otros matrimonios con este tema de la del quererse y de amarse en familia de a dos y que tienen hoy tantas trabas y tantas pruebas y que vemos tantas separaciones y tantas cosas, ¿no? que suceden en las familias de hoy, ¿no? así que bueno una oración y también hay que compartir de que ellos están hoy hasta el domingo a las 17 aproximadamente están en este fin de semana de espiritualidad también si querés hay un catolic.net está haciendo un curso online que es promoción vocacional está muy interesante si es gratuito si dura solamente dos meses y arranca este martes 5 de octubre y termina el 7 de diciembre después te dice cómo es la metodología que te mandan un tema por semana tenés que contestar algunas preguntas responder a un foro que hay todo por internet y bueno podés compartir tu experiencia lo que te deja el material y podés compartir también lo que el resto de la gente que lo está haciendo ¿no? si después querés tener el diploma bueno ese sí tiene un costo pero bueno hacerlo el curso es totalmente gratuito ¿no? para ingresar ponés en el buscador de cualquiera ¿no? de google hotmail o yahoo catholic.net ¿si? tenés que poner con h ¿no? es c-a-t-h-o-l-i-c y si querés ponerle curso promoción vocacional y enseguida te aparece y bueno ahí tenés toda la aplicación del temario y todo está muy muy bueno así que yo ya me inscribí después tenemos para compartirles una 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 cartita que nos mandó Andrea ¿sí? que dice queridos amigos en el programa último de bajada de línea ¿sí? del domingo pasado de canal 9 que conduce Víctor Hugo Morales dice habló un representante del pueblo de esos iluminados que tenemos que presentará un proyecto de ley este lunes 4 de octubre o sea dentro de dos días sobre el tema imágenes religiosas donde apoyado por la doctora Carmen Argibay Atea Confesa propone sacar las imágenes religiosas de todo espacio público principalmente de los juzgados rutas estaciones terminales calles etc su argumento es que fueron puestas por la dictadura y que atentan en un país democrático a los otros credos como vemos estamos ante un nuevo atentado contra nuestra fe si bien algunos no necesitamos las imágenes para creer o profesar nuestra religión otros al verlas se sienten seguros y protegidos sin olvidar que son parte de nuestra identidad cultural y patriótica ya que la misma historia se teje de la mano de la Virgen la oración es el arma más fuerte que tenemos oremos desde nuestro lugar y convoquemos a otros a hacerlo para que termine este ataque a nuestra fe y a nuestra iglesia pidamos especialmente a la Virgen del Rosario de San Nicolás y a la Madre de Tres Cerritos que eligieron nuestra patria para parecerse que nos protejan de estas ideas ateas que pretenden arrasar nuestros más grandes y queridos valores los saludo en Cristo y en María y bueno lo firma Andrea que es también oyente de nuestro programa quiero ser útil a mi gente y también hemos recibido un mail de Ariel y Ariel se llama Ariel Cafuncura y dice así les envío esto para hacerle llegar mi disponibilidad para cuando quieran presentar un familiar de Seferino más que nada si es un evento a beneficio de alguna institución como lo puede ser un hospital o bien ceremonia recordatoria de nuestro amado Seferino como sabrán el abuelo de Seferino fue Juan Cafuncura fue creador de la dinastía y familia de y de su hijo y del padre de Seferino y su hijo Manuel Namuncura fue padre de Seferino Namuncura así que bueno Ariel nos ha encontrado y nos ha dejado su mail así que bueno quizás también algún día podamos hablar un poco con él para ver qué se siente ser familiar directo de Seferino así que bueno ahora antes de pasar a la canción que sigue el segundo tema de hoy que también tiene algo que ver con el tema de la misión el lunes es San Francisco de Asil y es uno de mis santos preferidos así que esa hermosa oración que tiene San Francisco esa que seguramente todos reconocemos o conocemos partecita esa que dice Señor haz de mí un instrumento de tu paz donde haya odio siempre yo amor donde haya injuria perdón donde haya duda fe donde haya tristeza alegría donde haya desaliento esperanza donde haya sombras luz oh divino maestro que no busques ser consolado sino consolar que no busques ser amado sino amar que no busques ser comprendido sino comprender porque dando es como recibimos perdonando es como tú nos perdonas y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna una linda oración que que está era linda para compartirla en el en el programa de hoy para para todo lo que nos nos dice San Francisco de Asís con su ejemplo de vida también cuando cuando nos enseñó que la iglesia también tiene que ser pobre ¿no? y cuando los que vimos la película lo vemos entrando eh con otros sacerdotes en la curia del Vaticano ¿no? con sus como Juan el Bautista yo diría ¿no? siempre estaba vestido simplemente con con harapos ¿no? con trapos nada más así que bueno un gran ejemplo de vida fue un santazo la película hermano sol hermano luna cuando la veas si alguna vez podés te trastoca te trastoca el tema ¿no? mes de octubre es un lindo momento para para poder conseguirtela ahora con esto de de bajarse películas y todo eso a veces se baja en cada película fíjate dura un poquito creo que dura más de dos horas y media tres pero es una muy buena película hermano sol hermano en una que habla la vida de San Francisco de Asís vamos al segundo tema de hoy que se llama partiendo el mismo pan y es del CD pescadores por Cristo con los hermanos para los hombres nada te detuvo era tu ideal ser ferino ser ferino ser ferino de Chimpay encontraste aquella roca que nos senta leels con el que nos senta abbetre que nos senta